Hola a todos, el día de hoy nos encontramos en Tulum, Quintana Roo, para llevarles a ustedes Vila Cava, jóvenes, de los arquitectos Espacio 18, que les mandamos un cordial saludo, cracks de cracks, genios de genios, porque vean, vean esta escultura de concreto, esta escultura de hormigón, tiene mucho carácter, ¿verdad? Tiene una forma que rápidamente nos saca de nuestra cotidianeidad, de lo que conocemos. La puesta del material del hormigón, del concreto, y dejarlo visto, es algo que muchas veces se le llama en el argot arquitectónico, brutalismo, así le llamamos a esta intención de dejar los materiales tal cual son. Entonces la arquitectura se vuelve una experiencia, por eso son los gestos, por eso son los giros, el propietario hizo viajes a Oaxaca, ¿qué creen que estaban buscando aquí los arquitectos? Y el dueño, a la hora de imaginarse este acceso. Así es, así es señora Rodríguez, es un cenote, estaban pensando en un cenote. O sea, aquí los arquitectos generan este gran vacío, pero luego el vacío entra y se vuelve la doble altura del acceso y luego el vacío continúa y se vuelve este patio y se vuelve la sala y el vacío continúa. Y creo que no me había dado cuenta, pero qué belleza, cómo se ve el color azul de la alberca que está en la parte de arriba. El cliente, el propietario, le pidió a los arquitectos esa alberca en la parte de arriba y la resolvieron magistral, es que el juego de los tonos, del gris, ese azul turquesa, el verde, o sea, son tres materiales prácticamente, tres colores en la composición. Y claro, el metal juega un poco ese color gris, pero se pierde, se pierde entre el concreto. Me gusta también la entrada cuando ya es así, cuando ya abriste, ya te permite ver. Me gusta mucho la apertura que tiene la casa, fíjense, desde que llegas, cómo se entiende el espacio. O sea, no estás en la sala, pero ya la estás percibiendo desde acá. El patio te ayuda a dejarlo un poco atrás, ¿verdad? Te amortigua, esa es la palabra, la sala. Ya después aparece, ya entiendes un poco el espacio de la casa. Y ese juego, ¿no? Es muy juguetona. El escalonamiento de las alturas te genera una dinámica muy bonita. Te dan unas ganas de saltar a la alberca. Y el piso de cemento pulido es una joya, ¿eh? También el interiorismo, porque están geniales. Me encanta la continuidad del material, ¿no? El cemento en el piso, en el mudo, en el techo. O sea, prácticamente es un solo material toda la casa. Y la carpintería, ¿verdad? Y el juego de la herbería. Es que hay un muy buen gusto aquí. Y fíjense cómo esconden los aires acondicionados. Los clientes no querían tener los aires acondicionados muy expuestos. Y los esconden muy, muy bien. Fíjense, de este lado también están. Perfectos. ¿Qué puntuación le damos, jóvenes, hasta aquí? 10 de 10, 11 de 11, 12 de 12. Ustedes díganme. ¿Cuántas estrellas Michelin? ¿Cuántas estrellas Cotaparedes le damos? Y de este lado, el estudio. Qué bonito espacio, fíjense. Y aquí entendemos ya esas ventanas altas. Y me gusta porque tienes muchas fuentes de luz y de ventilación. O sea, llega la luz y la ventilación por ese lado. Pero también, obviamente, aprovechando el patio de acceso. Porque es un patio. Solamente que no está en el centro de la casa como tal. Entonces, tienes esa ventilación cruzada también en este estudio. Que realmente es una recámara, ¿verdad? Atrás de mí, vamos a ver. Que aparece el baño. Qué belleza. Y dicen que no es el baño más bonito de la casa. Es increíble. O sea, yo los invito a que empecemos a popularizar el agregar estos cementos pulidos en toda la arquitectura de México y de otras partes. O sea, que sean de buena calidad para que con el tiempo no revienten. O sea, que se sienta un trabajo de calidad. Porque a veces hay unos pulidos que no quedan bien. Entonces, todo depende de la mano del artista, ¿verdad? Del artesano y del material. Hay que tener mucho cuidado en los productos que utilizamos en la construcción. Porque acuérdense que compra barato, compra cada rato. Muy bueno. Me gusta que no tenga solamente este fijo de vidrio y que no tenga la puerta. Su nicho, impecable. Y las luminarias. Fíjense cómo las luminarias no son muy anchas. O sea, estas son de bote de 3 pulgadas probablemente. O sea, nada de 5 pulgadas. No es el spot grande que estamos acostumbrados a ver. Es mucho más elegante. Y fíjense, por ejemplo, cómo aquí en este espacio solamente hay dos. ¿Bien? Uno, dos. Y unas tiras de LED por acá que ayudan a la ambientación. Y eso es todo. O sea, no es necesario tener tanta iluminación. Ahora sí, vamos a subir a la planta alta. Y de este lado... ¡Ah! Me estaba faltando esto. Ustedes lo están viendo en el plano antes que yo, jóvenes. Y de este lado tenemos una recámara. Una recámara que ve a los patios. A los patios en esquina. Ahora vamos a abrir esta cortina. ¡Claro! Vean qué bien posicionada está la ventana. Porque no queremos que nos estén viendo desde la sala, ¿verdad? O sea, la intimidad de los espacios es fundamental. Siempre estar considerando la relación con el exterior. Desde adentro. Entonces, aquí los arquitectos... Fíjense, ¿dónde colocan la ventana? Yo desde adentro no veo lo que está pasando en la sala. Y en la sala, si se fijaron cuando estábamos ahí, ni se percataron de que había ventanas así a este lado. Se los puedo asegurar. Entonces, hay una posición muy buena de esas ventanas. Fíjense, hasta acá se puede ver la ventana de la sala. Los ales acondicionados en la parte de arriba. Perfecto. Y de este lado, o sea, la recámara tiene su baño completo. O sea, es una casa, yo creo, con cuatro recámaras perfectas. Qué buena ventana. Ah, está perfectísimo. No sé por qué poner una ventana chiquita si puedes hacerla de este tamaño y alta, ¿verdad? O sea, aquí está arrancando la ventana al metro ochenta probablemente, ¿no? Te permite bañarte perfecto. Si eres alemán, quizá te sale la coronilla. Pero aquí a los amigos mexicanos, latinoamericanos, es raro el que mida más de un ochenta, ¿saben? Entonces, y luego todavía tienes el perfil que te quita como... O que te agrega como unos diez centímetros. Entonces, al perfil de aluminio tienes uno noventa. O sea, está perfecto. Y al mismo tiempo, vean, ¿no? Las heliconias, las palmas. Ah, perfecto. Y me gusta este diseño, ¿no? Siempre este tablón debajo del gran mueble para colocar las toallas, los accesorios, los papel, los papeles, todo lo necesario. ¡Adiós! Increíble. Fíjense, el pasillo. ¿Cuánto medirá el pasillo? ¿Metro? ¿Un metro diez? ¿Cuándo? Mucho, ¿eh? Uno cero cinco probablemente. Vean cómo llega la luz. O sea, la buena arquitectura es esto, ¿no? O sea, es este juego de luz natural con los materiales también, ¿verdad? Porque la luz con el material lo absorbe, ¿no? Este cemento gris no refleja tanto y como tiene un ligero brillo, ¿se fijan? Pero muy suave, es muy, muy mate. Entonces, la luz tiene un comportamiento, un rebote muy ligero, muy, muy suave. Muy bien, vamos a quedarnos en esta casa diez horas. De este lado tenemos un almacén. Ya me dijeron que es una bodega y fíjense qué elegante también esto, ¿no? Una mesita para dejar tus zapatos y no andar caminando por todos lados en tenis. Y la escalera. Esta escalera es una obra de arte también. Es una placa metálica rolada y para poderla colocar, que se ve así de elegante, hay una viga de acero a la cual está soldada la placa de la escalera. Después se cuela la trabe que está armada con la placa y después se le pule, ¿verdad?, a los costados para que no se vea nada y que quede de esta manera tan imperceptible y que tenga esta apariencia que al mismo tiempo es pesada, pero muy ligera, rústica, pero muy elegante, porque dejaron el metal como es. Fíjense. Aquí no le hicieron nada a la placa. Le dieron quizá unos barniz y listo. Subimos las escaleras y ya aquí el ambiente se pinta de azul por el color del agua. Buenísima ventana también esta, ¿eh? Nos permite ver la selva. Fija, un tapete de arte africano. El arte africano es minimalista, es primitivo. Lo primitivo tiende a ser muy minimalista. Vean qué belleza. Ese patrón súper sencillo. Entonces aquí en el distribuidor vamos hacia la parte de adelante a conocer algunas habitaciones. Qué genial este efecto, ¿eh? Me gusta otra vez, fíjense, como todo el tiempo están jugando con la sección. La sección, las alturas, ¿verdad? Los niveles de la casa. Entonces tienes un nivel aquí, de repente sube. Pasamos por este distribuidor de esta manera. De maple canadiense. Y esta cámara se repite, ¿verdad? Se repite la ventana. Ya lo entiendo. Me gusta el diseño muy sencillo, ¿verdad? Porque la cámara, perdón, la ventana va a piso. Entonces dejas el perfil para la corrediza al metro, más o menos. Y la parte de abajo fija. Su closet, un espacio para el aire acondicionado. Eso sí, ventiladores en los centros de los espacios, fundamental. Y también fundamental las estrías, las juntas de dilatación para que el movimiento no genere fracturas en el cemento pulido. Las bases de las camas también son de material, ¿eh? Están fabricadas de concreto, ya pintadas de blanco probablemente. Las puertas son de piso a techo, una jamba integrada, el mismo diseño, la misma ventana. Una luz diferente, ¿verdad? Porque estamos más arriba y ilumina más aquí el espacio. Y de este lado, otra recámara, claro. Ya tenemos cuatro recámaras. Es una casa de cinco recámaras, porque ahorita vamos a ver la principal. Y esta recámara tiene otra luz. ¿Por qué? Porque, vean qué ventana. O sea, esta recámara pudo haber estado viendo directamente hacia la calle, pero le regalan esta vista a un patio privado que la vuelve mucho más silenciosa. Lo que quiero entender es cómo ventila. Porque es una ventana fija. Y parece que no, ¿eh? Es completamente fija. Pero tenemos aire acondicionado. Interesante, ¿eh? Quizá ahí le pudo haber servido una proyección o algo. El baño. Abres la puerta, te recibe el lavamanos, te recibe el espejo. Y aquí tenemos una iluminación y una ventilación cenital, tipo linternilla. Muy buena también. Fíjense cómo alcanzamos a ver el material de la fachada, el concreto. Y cómo se une después en esa junta o ese empalme con el cemento polido del baño. Que a través de esa es una mano de obra impecable. O sea, la podemos ver aquí. Y tiene también un ligero sellador que le da una protección al polido. Bueno, probablemente lo tenemos tanto en el piso como en los muros. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a ver la recámara principal. Porque la recámara principal le da una jerarquía. Le dan una jerarquía a los arquitectos. Que ya van a ver. Fíjense cómo aquí ya estás viendo eso, ¿no? Cómo crece la altura. Así como en la sala, aquí le dan un metro de altura más. Y te recibe en la recámara, te recibe aquí un clóset, un vestidor. Entonces llegas aquí, puedes entrar directamente hacia el baño. O puedes pasar hacia la habitación. Y vean qué belleza. Esa ventana de 3x3 que habíamos visto desde el patio. Aquí se nos entrega hacia la selva. Pero que realmente no es la selva, ¿no? A través de esas hojas, de esas ramas, está una calle. Pero gracias a que todavía no hay construcción ahí enfrente, se genera esa densidad que nos hace sentir que estamos perdidos en medio de la selva. Y este concepto de la cajita adentro de la cajota del maestro Andrés Casillas, ¿verdad? Que aprendía también mucho de Barragán, de hacer una caja pequeña adentro de una caja más grande. Entonces te da un juego de espacio como este. Qué bonito diseño de la cama, ¿no? Todo integrado. Fíjense el diseño de la cabecera. Una sola pieza, los burós muy pequeños, casi imperceptibles. Y cómo le dan una profundidad a la ventana gracias a estos dos clósetes, que también es el lugar para albergar el aire acondicionado. Que le dan una monumentalidad al espacio. Obviamente necesitas ahí unas dos escaleras para llegar. Pero queda bellísimo. Ah, traga luces. Llegamos al baño. El baño principal. Un lavamanos mucho más generoso. Vean cómo se distribuye. Está muy bien. O sea, el lavamanos como de un metro setenta, ochenta. Lo interrumpe el espacio de la cabina del baño. Y si giramos, encontramos esto. Me encantan los baños que te obligan a bajar la voz. ¿Cómo se repite el eco? Un día al mundo lo van a volver a ocupar las hormigas. Después de leer el libro de cien años de soledad, me quedé esa idea. Una vez que el hombre se extinga, que el humano se extinga, quedarán las hormigas que todos los días luchan por ganar ese espacio que perdieron. Las plantas son resilientes. Los insectos son resilientes. Ojalá que el humano también. Jóvenes, todavía queda un lugar más. Bueno, dos. Bueno, tres. Ahí voy. Como el chiste de los deseos y el perigo. Bueno, fíjense qué bonito el juego aquí de los espacios. Les digo que estos arquitectos, pues obviamente trabajan en sección. Entonces, para poder llegar a ese nivel, tienen que jugar con una escalera. Porque como levantaron el techo, la loza, en el área social de la sala, pues necesitan generar una escalera acá. Me gusta que la dejan al mismo paño. Entonces, esta escalera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis escalones, nos llevan al techo, a la loza de la sala, que se vuelve una gran terraza. Una mesa con un gran tablón de madera. Se tienen que venir a quedar acá. Si vienen a Tulum, tienen que venir aquí. Es una belleza. Muy hábiles. En lugar de hacer otra recámara aquí, le dan otra vez vacío. O sea, le equilibran el proyecto, no construirlo todo. Hay un juego aquí muy escultórico de la escalera. De las escaleras. El diseño de las ventanas prevaleciendo el macizo de la derecha. Y aquí ya vemos que nos espera un espacio más hasta arriba. Pero qué bonito esto, ¿verdad? El azul del cielo, el verde de las plantas, el gris del cemento, ¿no? Es como, el cemento es el humano, el verde de la naturaleza. Y el cielo es el espacio, realmente. Es el que nos limita. Dicen que la tierra fluye del cielo, no, el hombre fluye de la tierra, la tierra fluye del cielo, el cielo fluye del tao y el tao fluye por sí mismo. El tao es algo que existe antes de todo y nos rodea, nos envuelve. Probablemente puede ser Dios. Ellos le dicen, tao, ustedes díganle Dios, díganle Jesús, díganle Buda, díganle lo que quieran. Naturaleza. Qué bonito, ¿verdad? Cómo tenemos este espacio con las pérgolas que nos protegen, pero no hay vidrio, entonces aquí nos llueve. Pero tenemos un área aquí para cocinar. Me encantó este gesto. O sea, son muy juguetones los arquitectos. Son muy libres. Ven qué belleza. Es que es una danza, ¿verdad? Es una danza con muchos movimientos esta, esta obra. Les decía que todavía nos quedaba más. O sea, al lado de este amigo picoso, está un buen tiradero. Tienes dos buenos sillones. Me gusta este espacio del centro, ¿no? Para poner acá tu, tu bebida, lo que quieras. Y cómo convives con las plantas. Me encanta eso. Te está haciendo cosquillitas en la nuca. Las hojas de este árbol. Y estas ramas te están protegiendo del sol. Y por acá sale la copa de la otra. Y aquí vemos la composición del círculo con el plano. Genial. Vean qué bien resuelto está todo, ¿no? Cómo llega la curva con la recta. Uniones perfectas. Y allá, jóvenes, para terminar... Está la alberca. De este lado, esto debe ser un baño. Claro que sí. Nunca son suficientes. Perdón. Perfecto. ¿Qué les digo? Esto debe de medir unos 60, probablemente. Sí, sí. Unos 60 por 3 metros. Perfecto. Lavamano de 1,10. Sanitario de 1 metro. Regadera de 1,10. Está genial. Y de este lado, contemplas todo. Aquí se sientan en los banquitos. Y de este lado, pues para los más... ¿Cómo le decimos a los que quieren disfrutarlo todo? Pues se vienen ya aquí al jacuzzi, a la azotea, al cenote. Hedonistas, es la palabra. El que vive para disfrutar. Y aquí, pues disfrutas. ¿Verdad? Si no te fue suficiente la alberca de abajo, aquí ya te vienes. Pasas una noche inolvidable, jóvenes. Se viene toda la familia. Se viene la pareja. Se vienen las parejas. Se vienes tú solo aquí a leer, a disfrutar. A escribir. Tulum es un paraíso. Esto se está grabando en el 2023. Y es un paraíso. Ojalá que en el 2050 que estés viendo este video, siga siendo un paraíso. Ya nos vamos, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Cotaparedes. Adelante. Desde Tulum. Espacio 18. Sigan todas las redes, Espacio 18. Sigan las redes de Villa, Cava. Y hospédense aquí. Y contraten a los arquitectos. Hay muchas personas, ya no se sabe en quién confiar. Entonces, en estas personas yo les digo que creo que todo va a salirles bien. Porque hemos hablado con los dueños y estamos viendo lo que pueden hacer. Y creo que les va a salir bien. Tengan confianza. Adiós. Vayan al siguiente video. Suscríbanse al canal. Denle like. Regálenos ahí una galletita. Todos aceptados. Qué bonita es la arquitectura. Qué bonita es la arquitectura.